Yo creo que es fundamental partir del ser para poder hacer, compartir y luego tener. Entonces, eso es parte fundamental. Luego, lo otro es cuando quieres ser generoso, ¿no? Cuando eres mezquino, cuando no sabes lo que tienes, cuando no reconoces tu talento y tu pasión, tiendes a decir, esto es mío, el mal.